¡Suscríbete al canal! Es original de Sudáfrica, sí. Y le puse también un poquitito de canela y le voy a agregar solamente una mini pizca de cardamomo. Fui muy enfático, Reven, mencionar esto de... Antes de que estuviéramos al aire, te decía que el roboiz o el té rojo no contiene teína. Y la teína es justamente ese estimulante que tienen algunos tés y que es similar a la cafeína. ¿Me entiendes? O sea, es eso que te da cierto grado de energía, pero ahora que estamos de vacaciones y que los chavos están en casa, Reven, pues creo que preparar este tipo de bebidas junto con ellos... Bueno, pues uno, nos puede ahorrar unos dolaritos porque platicábamos al inicio del programa Reven justamente de lo que está sucediendo con la inflación y cómo hemos cambiado nuestros hábitos de compra. Y uno de esos cambios en los hábitos de compra puede ser justamente esto, de prepararte este tipo de bebidas, disfrutar desde la preparación con los chavos, pero al mismo tiempo, bueno, pues tener una bebida que si usted la quiere caliente, bueno, pues la podemos hervir así, caliente para media mañana y para los chavos la podemos hacer divertida haciéndola frapeada, que es justo lo que tengo del lado izquierdo. Para esto, mi querida Reve, lo único que hago es que le agrego de manera generosa los hielos, justo como lo tengo en el de al lado y se me ocurre lo siguiente, Reve. A ver. Lo que te puse ahí es un poco de crema. Aquí es donde creo que viene la parte divertida para los chavos, pero es crema de coco, ¿ok? Me encanta. No tiene ningún tipo de endulzante. Si quieren endulzarla, le podemos agregar solamente una salpicadita, Reve, de azúcar de... Puede ser mascabado o azúcar de coco, que le da un sabor bien agradable y de ahí lo batimos. La crema de coco deberá de estar fría justamente para que tome una textura un poco más espesita y la textura espesa la va a tomar, bueno, pues unos segundos después de que usted le vaya batiendo, justo como lo estamos haciendo tú y yo, mi querida Reve. Y a mí se me ocurre que sobre el té este, que ya está bien, bien helado, que es el que tengo de lado izquierdo con el popote, le podríamos agregar entonces la crema recién batida con este endulzante que queda muy, muy bueno porque utilizamos poco y una mini salpicada de cardamomo que le va a dar un perfume, un aroma extraordinario. Así que lo que hago es lo siguiente. Le voy a retirar el popote y lo voy a servir justo encima de los hielos, ¿ok? Y de esta manera va a tener una presentación similar a la de las bebidas que nos venden en las cafeterías. Y que son tan caras, oye. Que de pronto son caronas, ¿no? Yo se lo pongo más o menos a las de acá, mi querida Reve. Queda rico, mira, se ve bonito. Si quiere usted la receta, ya sabe, lo único que tiene que hacer es escanear el código QR que está apareciendo en la pantalla. Este te lo doy yo a ti, mi Reve. Y se me ocurre que podríamos jugar a esto. ¿Cuánto nos cuesta preparar una bebida como esta en casa? Mire usted, mire usted. El precio va a aparecer ahí al lado en la pantalla. El precio, por una porción como esta que acabamos de hacer, solamente 31 centavos de dólar. Sí, solamente 31 centavos de dólar. Tiene un sabor extraordinario, nos va a hidratar a media mañana. Y además, ¿sabe qué? Yo sé lo que se siente tener a los chavos adentro de la casa y que de pronto se van acabando las actividades. Jálelos, prepare una bebida como esta y más adelante, mi querida Reve, Adita y Quique, vamos a estar preparando una extraordinaria pasta que le va a encantar a toda la familia y que también es bastante accesible.